Daniel Ramos presenta Tras las redes Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos Y en este video les voy a dar mis favoritas del Reina Hispanoamericana 2021 Final que se va a llevar a cabo este sábado 30 de octubre Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar La primera favorita es Miss Perú, Alicia Cedrón Y siento que este es un monumento de mujer Como diríamos en Venezuela, una caballota, una mujer espigada Que ha trabajado su cuerpo y luce espectacularmente bien Que me gusta su look, pero siento que su debilidad es la pasarela Creo que la veo como muy mecánica Tiene que trabajar más, soltar más y disfrutarse el momento Sin embargo, es una de mis favoritas ¿Es Perú una de tus favoritas? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios La próxima favorita es Miss Chile Paula Enríquez Este es un monumento de mujer, una chica bellísima Me encanta, siempre la he tenido como una de las máximas en la competencia Ya ella viene de tener un título internacional Este sería su segundo título internacional Una chica bella que registra muy bien, es muy fotogénica Pero la debilidad que siento que ella ha tenido durante la competencia Es el maquillaje y estilismo Siento que en esto la hace no ver tan maximizada como quisiera verla Sin embargo, siento que ella tiene una escena maravillosa Y pudiera llegar muy lejos en la competencia Si gana, yo no me molesto porque es una de mis máximas favoritas La próxima favorita es Miss Aruba Janik Depal Siento que esta es una de las morenas que me ha dado una gran sorpresa En la competencia no la tenía como gran favorita Pero en estas competencias preliminares siento que se ha vuelto una de mis máximas Sencillamente una morena que sale a escenario y arrasa con todo Goza de una excelente actitud y una seguridad envidiable Y tiene un rostro espectacular ¿Es Aruba una de tus favoritas? Déjamelo saber en los comentarios Ahora les presento a otra de mis favoritas Y es Miss Haití Windy Lundi Esta chica ha sido otra de las sorpresas en la competencia Yo no le tenía el ojito puesto Pero en estas competencias preliminares me ha encantado Al igual que Aruba es una de las morenas más bellas de la competencia Goza de buen cuerpo, buena seguridad Tiene una pisada firme a la hora de salir a la competencia Siempre anda sonriendo Siempre anda en ese modo Miss Y no me molestaría si ella también alcanzara la corona Yo la veo llegando completamente lejos en la competencia Me encanta esta morena de Haití Yo creo que ella pudiera ser una excelente reina ispanamericana Ahora les presento a otra de mis favoritas Y es Miss Brasil Y si hay una palabra con la que yo la definiera es El cuerpazo de la lesión Esta niña tiene un cuerpazo envidiable Espectacular Bellísima Siento que físicamente quizás no sea la más atractiva o la más bella Pero si algo tiene Brasil es que se ha vestido muy bien en la competencia Que ha lucido espectacular Que en escena lo es todo Y que sencillamente es una chica muy dulce Allegada a los fanáticos Bastante humilde Y eso atrapa también a las fanaticadas Y yo sé que ella va a estar en ese top final De la reina ispanamericana 2021 ¿Es Brasil una de tus favoritas? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Es momento de presentarle a otra de mis favoritas Y es Miss Filipina Emanuel Vera Y si algo, con algo tengo que describirla Es el rostro El rostro de la lesión ¡Wow! ¡Qué bella es esta mujer! Dios mío Yo enviaría esta mujer también hasta el mismo universo Mi mundo a otros concursos más Porque sin duda alguna es bellísima Lo que sí no me gusta de ella Son esos tacones tan altos Que parecen unos bloques súper súper altos No me gusta para nada No se ve estilizada No se ve bonita En escena yo le colocara Les quitara eso Se los botara Se los quemara Y le buscara unos estiletos Que la haga ver maximizada Que la haga ver más estilizada Más linda Porque bella es Y en escenario lo es todo Tiene mucha actitud Mucho carisma Y sin duda alguna Filipina es de mis máximas favoritas A ganar el Reina Hispanoamericana ¿Es de tus favoritas? Déjamelo saber aquí abajo Ahora les presento a mi séptima favorita Y es Venezuela Andrea Romero Y es una de las chicas más completas De la edición del Reina Hispanoamericana Belleza Cuerpo Oratoria Seguridad Temple Estampa Registra muy bien En cámara Se ve como una reina totalmente Y lo que más me gusta de ella Aparte de su color Que es una morena espectacular Por supuesto Es afro Que la diferencia Del resto de las chicas A veces la hemos visto En la competencia Con el cabello liso Con moño Sin moño Con el cabello afro Y esta versatilidad La hace ver como una chica Muy camaleónica Me encanta Venezuela ¿Es Venezuela una de tus favoritas? Déjamelo aquí en los comentarios Ahora les presento a mi octava favorita Y es María Alejandra Benguechea Miss Colombia Definitivamente uno de los rostros más bellos De la edición El de Colombia Cuerpazo Me encanta Porque ella tiene Ella es muy diferente al resto de las chicas Porque es bastante elegante Serena Muy sublime Pero a la vez con mucha actitud En la pasarela Viene de un concurso Gran slam De estar bien posicionada Esta es una de las máximas favoritas A la corona Sin duda alguna No me molestaría Si Colombia gana Porque es de mis máximas Lo que sí No me ha gustado mucho De ella en la competencia Son sus outfits Que quizás No ha resaltado tanto En grupos Cuando está con las chicas No sus outfits Como no han sido tan atinados Pero sí me encanta Esa belleza tan clásica Que tiene ella ¿Es Colombia de tus favoritas? Déjamelo saber aquí abajo En los comentarios Ahora les presento A otra de las reinas Más completas De la edición Y es Andrea Basarte La representante De México Sin duda alguna Andrea Atrapa las miradas Porque es una chica Que tiene mucha chispa Siempre anda sonriendo Tiene una escena maravillosa Buena actitud Una pisada De Miss Tiene un look Que es la diferencia Del resto De las candidatas Y que la hace ser Más única Todavía A pesar de no medir Un metro ochenta Esta chica Tiene una escena maravillosa Y no se deja No se deja En la competencia Es esta chica Que sale con todo Y me encanta Esta niña va por el Back to Back Y yo la veo En ese top 5 Peleándolo Sin duda alguna Porque además de eso Goza de una oratoria Espléndida Una oratoria espectacular Y yo La vería Ahí coronada O mínimo Primera finalista Allí yo la veo Ahí peleándose Esa corona Otra de mis favoritas Es Miss Bolivia Carolina Fernández Carolina es uno De los rostros Más bellos De esta edición Bellísima Espectacular Trabajó mucho más Trabajó mucho más Su cuerpo Desde que ganó En el Miss Bolivia Me encanta Como luce En escena Lo que encima No me ha gustado Tanto de ella Quizás Son sus arreglos El maquillaje Estilismo Unas que otras Otras veces Los outfits Que no son Tan atinados Que no la hacen Ver fresca No la hacen Ver jovial Actual Pero eso es algo Que se puede solucionar Y que espero Que en la noche final Nos sorprenda A todos Con un gran vestido Que la haga Lucir como toda Una reina Como lo que ella es Me encanta Bolivia Que además Que es una chica Súper allegada A los fanáticos Muy humilde Y me encantaría Verla en ese top final Y mi última Favorita Y no menos Importante Es Miss Panamá Ana Lucía Tejeira Esta rubia Es espectacular Una Barbie En todo el sentido De la palabra Ha tenido buenas salidas Cada vez que Cada vez que la vemos En los eventos previos Me use de punta En blanco Bellísima Bien maquillada Bien peinada 20 puntos por este lado Lo que si siento Que su talón de aquí Es la pasarela Como que le falta Un poquito más de fuerza Un poquito más de garra Que se siente Que se está gozando El momento Y que por supuesto Lo está dando Todo en el escenario Siento que ella puede ser También una de las triunfadoras De la noche Pero yo la veo llegando En ese top final Sin duda alguna Es Panamá Una de tus favoritas Déjamelo saber aquí abajo En los comentarios Y bueno mi gente Este fue mi top 11 De favoritas Del Reina Hispanoamericana 2021 Pero No están en orden No están en ningún orden Ahora se las voy a presentar En orden Las que veo llegando Las que veo ganando Este Reina Hispanoamericana Y por supuesto El resto De las que queden De finalistas De este certamen Ahora yo quiero saber Cuáles son Tus favoritas Déjamelo saber aquí abajo En los comentarios Dame tu top 5 Y tu ganadora De esta Reina Hispanoamericana Los espero aquí abajo En los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Hasta aquí Si te gustó Recuerda regalarme un like Y por supuesto Suscribirte Y activar la campanita Para que te avise Cuando subo Un nuevo video Por acá Recuerden que Yo soy Daniel Ramos Y me pueden seguir En Instagram Como Arroba Soy Daniel Ramos Nos vemos En una próxima oportunidad Chau chau Dale me gusta Suscríbete Y activa la campanita Chau chau